Hay cosas que no tienen por qué mantenerse en el anonimato. Muchos de nosotros hacemos cosas a veces así calladitos, tampoco se trata de publicar nada, pero este tipo de situaciones me parece importante darlas a la visita. ¿Cómo se enteraste? Un compatriot obviamente que quería volver a Cuba. Claro, yo me enteré por Facebook, estaba ahí viendo Facebook, vi una noticia que salió de que había un cubano así, un señor de 75 años que estaba huyendo en la calle, que no tenía recursos, entonces yo dije, puse en Facebook, a ver, ayúdenme a averiguarlo, ¿dónde está ese hombre? Es cubano, me identifico y tengo que ayudar a ese señor, un señor de 75 años. Y averiguaste bien todo sobre el señor y... Sí, y gracias a las agentes en redes pude hablar con el hombre rápido, andaba por bombos azules por acá, y lo vi y le dije a ti te estaba buscando, compadre, cuéntame tu historia, y me contó la historia. El hombre no es un indigente porque salieron noticias por Estados Unidos, por ahí eso, que era un indigente cubano.